Yo me comuniqué ayer por la mañana con el gobernador del estado de Sinaloa y le comenté y le dije, señor gobernador, yo no tengo ninguna demanda contra algún comunicador. Yo creo que le están informando mal. Yo creo que algunos colaboradores no quieren que yo esté por allí y seguramente no tiene correcta la información, que no se use la memoria de un gran periodista para lucrar políticamente. Eso es un crimen. Y además me van a preguntar fuerte ustedes, pregúntenle fuerte al que lo usa. Hay que animarse. Platiqué con Luis Enrique, nos hicimos excelentes amigos. Yo lo apoyé bastante. Hay gente que ahorita se tira al suelo por él, pero nunca lo ayudaron, nunca lo apoyaron. Él tuvo problemas hasta el último minuto. Y nosotros siempre estuvimos con él en los centros de rehabilitación. Estuvimos apoyándolo siempre a Luis Enrique porque nos hicimos buenos amigos. Y yo le dije, pues aquí tengo los mensajes. El señor gobernador le dije, lo de Tere, pues hay que llevarlo para adelante. Yo no tengo problemas, somos compañeros, tuvimos reunión ayer. Vamos a tener reunión el día miércoles por la tarde. Entonces usted una las firmas y que esto se levante, que es lo que busqué. Cuando estábamos en campaña, él sabía de esto. Yo fui con el doctor Rocha y le dije, necesito que me ayude para resolver este problema. No quiero problemas a futuro. En ese sentido, cuando nosotros acordamos tener esta alianza en candidatura común, ellos conocían todo, todo esto. Conmigo simplemente con que me hubieran hablado de frente, ya no quiero que estés, va a entrar otra persona y con eso se tiene. O sea, yo no ando buscando chambas. Yo cuando me entrego algo, me entrego de a de veras. O sea, no ando entre las ramas. Entonces yo salgo y conmigo sale la gente de más confianza porque yo soy el jefe. Sin embargo, hay otros espacios donde yo les he dicho, ellos me hablaron a mí, no, ustedes tomen la decisión. Aquí no quiero que haya una renuncia masiva para debilitar al gobierno en lo absoluto. Y desde luego que yo agradezco esta oportunidad. Pero esta oportunidad se nos dio porque en su momento nosotros luchamos para que el actual gobernador fuera candidato, que no era en su momento. Y la forma en cómo nosotros participamos, para que él fuera gobernador, que llegaron y se aposentaron otros, donde ya hicieron una burbuja. Bueno, eso ya es otra la película. Yo no quiero pelear con nadie. Yo no vengo a pelear. Yo quiero que al actual gobierno le vaya bien. De nueva cuenta, aquí estoy. Quiero decirles que nunca me he ido. Aquí estoy yo en el partido sinaloense. Políticamente nosotros seguimos teniendo una muy buena relación, sin problema alguno. Y no vamos a estar en contra por estar en contra. Nosotros no vamos a hacer un estorbo para el desarrollo de Sinaloa. ¿No habrá por abajo bolas? Nada. En lo absoluto. No. Cuando hablo de bolas así, por ejemplo, dicen que me corrieron porque apoyé a Estrada. No. Bueno, a Estrada yo sigo apoyándolo. Porque soy congruente. Porque no escupo para arriba porque me cae a mí mismo la saliva. Porque él es un agente de la Cuarta Transformación. Porque él es gente de Andrés Manuel López Obrador. Porque él es gente de Morena. Y yo este acuerdo lo hice allá. Y yo no falto a mi palabra. Nunca. De tal manera que nosotros no vamos a salir peleados. En lo absoluto. Claro que es un golpe. No. Pero es un golpe. No. Cuando no te matas, te fortaleces más. Los diputados del PAS, ustedes han visto cómo votaron para el aborto. No votaron igual que Morena. Porque nosotros pensamos. Nosotros no somos de línea. No somos animales. Lo mismo en el caso de Estrada Ferreiro. Que hacían las cosas escondidas. Ahí se metían en un cuartito. Pero lógicamente que el PAS siempre estuvo en contra. Porque para nosotros eso es un exceso. Es un abuso. Lo único que vamos a valorar en un futuro. Dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia. ¿Cómo aprendimos ahora en cabeza propia? Mucho. Mucho hemos aprendido. No. Las cosas se tienen que amarrar mejor. Ellos estuvieron visitando a nuestra gente. En Sunsa Cáceres. No. Alejandro Higuera. No. Ellos estuvieron visitando a nuestra gente. Diciéndole que habría que venirse. Si quieren les pongo testimonios aquí. Traigo la última regidora a la cual le hablaron. Y te vamos a poner el gobernador. Te vas a tomar la foto y vas a hacer de morena. Y vamos a tener esto, aquello, lo otro. Pero yo no sabía que la política era así. O sea, el ingenuo soy yo. El ingenuo soy yo. Hay que seguir para adelante. Eso ya pasó. Nosotros ya le dimos vuelta a la página. Y no me siento traicionado por el gobernador. Yo creo que el gobernador y yo. Como vamos a platicar cualquier rato. Ojalá y me invito a un café un día. Pues amigos, tú sabes que se cuentan con los dedos de la mano. No. Ojalá y algún día hubiera sido mi amigo. O sea, alguien lo engañó. Lo engañó. Sí, alguien engañó al gobernador para afirmar eso. Para afirmar eso de que eso existe. Porque eso no existe. Pero a lo mejor el gobernador, como es su costumbre, dice. No, sí existe. Ah, bueno, pues sí existe. La verdad es que hay que seguir construyendo. Nosotros no tenemos ningún resabio. Queremos que le vaya bien a este gobierno. A este gobierno queremos que le vaya bien. Y lo que ponga en la mesa. Que sea de beneficio para los sinaluenses. Yo lo voy a apoyar. El PAN lo va a apoyar. Nuestra gente lo va a apoyar. Y ojalá se sienten a platicar el presidente municipal. Porque no estamos para tener problemas en este momento. Nosotros no nos dedicamos a ser oposición por ser oposición. O sea, entiéndanlo. Nosotros somos diferentes. Nosotros trabajamos todos los días para merecer. Nosotros vamos a continuar con el trabajo. Y no vamos a ser piedra en el zapato de este gobierno. Es un compromiso mío. No pasa nada. Nada. A mí me ven completito aquí. Ni siquiera me achataron la nariz. Es muy difícil que a mí me humillen. ¿Ningunial? No, tampoco. Es muy difícil. Porque yo ya estoy a un nivel tal que ya viví casi 70 años. Y que he aprendido mucho en mi vida. Y siempre he dicho que únicamente los tontos son sentidos. Siempre fui institucional. Siempre por delante el nombre del señor gobernador. Siempre por delante. A nombre de él. Siempre. Todo. Siempre lo hice. O sea, no pueden a mí hacerme un reclamo de esa naturaleza. Ese fue el reconocimiento que siempre le tuve. ¿No? Un reconocimiento que por eso lo apoyamos. Yo trabajé para ser gobernador dos años y medio. Construimos mucho. Pero se nos atravesó el doctor Rubén Rocha Moya. Nos pidió que lo apoyáramos. Y yo me bajé. En este momento pues le deseo mucha suerte. ¿No? Y que siga trabajando como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Que lo haga con humildad sobre todo. No, es una recomendación. No, que lo haga con humildad. Bueno, que lo siga haciendo con humildad. Se necesita humildad. Es lo que estaba diciendo hace rato. Yo aquí estoy hablando con humildad. Estoy diciendo las fechas. Estoy comentando lo que pasó para que no ensucien la memoria de una persona. Yo no traigo nada contra él. No, ya si ellos dicen otra cosa de mí. Me gustaría que fuera pues de frente a mí. Para yo defenderme. Es muy importante. No que utilicen a los medios de comunicación. No. 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 Gracias.